Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Dibujar y Crear Esta vez estamos con otra crítica, una crítica número 2 Y este es un dibujo que me envió Sergio David al correo electrónico Me dijo que, bueno, para darle algunos consejos, para hacer alguna crítica Una crítica en el buen sentido de la palabra Más bien es como, mirámoslo con unas correcciones, ¿no? En qué puede mejorar y en qué está fallando, aparentemente Bueno, entonces, aquí tenemos este dibujo Si de pronto escuchan el audio un poco con interferencia No sé, es mi micrófono que a veces lo conecto Y no hay nada de ruido de fondo, no hay como interferencia Oye muy bien, y otras veces lo conecto y se oye malo O sea, nunca se ha podido saber por qué ocurre eso en el PC Me ha ocurrido siempre en otros PCs también No sé si tal vez sea falta de limpieza en los auriculares Con el tiempo, bueno, en fin, no sé Bueno, aquí tenemos un dibujo del Master Chief Que nos envió Sergio David Y básicamente está muy bien Excelente, excelente El trabajo está muy bien hecho, Sergio David No sé, me imagino que lo coloreaste con lápiz de color Me imagino que lo pintaste con lápiz de color Y en algunas partes lo has delineado con Me imagino que de pronto es marcador, ¿no? Un micropunta Para alinearlo por algunas zonas También me imagino que en otras zonas Bueno, creo que el fondo es lápiz de color Creo que esta parte negra aquí es lápiz de color ¿Cierto? Bueno, yo me imagino, ¿no? De todos modos, excelente Está muy bien el trabajo Muy bien trabajado Está de principio a fin Está bastante, bastante bien ¿Ya? Y vamos a corregir entonces Las pequeñas partes en las que fallan Entonces, bueno El trabajo que hizo aquí Que hiciste, Sergio Está muy bien, excelente O sea, vas muy bien Tienes los errores Precisamente lo que estoy tratando de corregir Y lo que corregimos en el video anterior Es lo mismo ¿Ok? Entonces, por lo que les digo que a veces Tenemos ya una excelente técnica Para pintar Para colorear Tenemos conocimiento de muchas cosas Pero fallamos En el dibujo de las formas Exactamente el dibujo de las formas Y muchas veces en la perspectiva Entonces, por ejemplo Aquí La falla que tenemos aquí Voy a ampliar bien Miren aquí La parte de Bueno, necesito una capa nueva Pinceles Vamos a escoger rojo ¿No? Aquí tenemos La forma de De esta parte de la armadura De Master Chief Del traje Que tiene esta forma ¿No? Por ejemplo Miren que pues Está simétrico ¿Ok? Estamos hablando de una forma Estamos hablando de una forma Más o menos así Ok, bueno No está muy exacto Pero estamos hablando de una forma Que viene más o menos así Y es curva ¿No? O sea que si lo vemos Aquí viene así Si lo vemos desde más arriba Sería algo como así ¿Cierto? Tenemos esto aquí Tenemos esto aquí Viéndolo en perspectiva ¿No? Es algo así Es algo Simétrico ¿Si bien? Algo así Si lo vemos desde abajo Sería algo más o menos así Un poco parejo Un poco más Más parejo Más o menos así Iría yo ¿No? Mirándolo pues desde Desde abajo Una perspectiva Bueno Es una forma Tiene esta forma Entonces Sabiendo que tiene esa forma Y que es algo Simétrico Como lo vemos aquí ¿Ok? Entonces por ejemplo acá David Mira lo que has hecho Entonces está mal ¿Ok? Está Mira aquí tienes Mira la forma que tienes ¿Ok? Entonces está más largo El lado de acá Está un poco Desviado Entonces Esta sería algo Como Lo que has hecho Sería algo como De pronto Como Más o menos así Como así ¿Cierto? O sea Como algo pues que esté un poco Fuera de Fuera de ¿Ok? De pronto has hecho algo así Un poco Bueno ahí lo hice como en perspectiva Pero no puedo hacerlo todo así Estoy acostumbrado Pero es algo como que La forma La has desfigurado ¿Ok? Entonces Tener muy Mucho cuidado con eso O sea A eso es a lo que me refiero Precisamente Entonces Corregir estas formas O sea Todo está excedente Pero debes corregir esa forma Por acá También tenemos Miren Tenemos esta parte Estamos viendo Toda la estructura El traje Del Master Chief Que miren que Esta imagen grande De él Básicamente Es la misma forma ¿No? Básicamente Y tenemos una forma Que es más o menos Como Como así ¿Ok? Hagamos de cuenta Que es algo así Hagámoslo en trazos En trazos rectos Aquí viene el centro Es algo más o menos Así ¿No? Y Ah bueno Arriba viene el otro escudito ¿No? Entonces Bueno Hagámoslo en el escudito Nos complicamos un poquito más Pero hagámoslo Y estamos hablando De algo que Bueno Pero lo voy a hacer Muy simple Para que no nos Demoremos tanto Estamos hablando De algo que viene Ok Así Pero hagámoslo De forma De forma simple Así ¿Ok? Bueno Entonces aquí tenemos El centro Aquí hagámosle así El final Y tiene esta parte Aquí Ese canal Que tiene allí ¿No? Entonces bueno Esa es la parte De todo el hombro Del Master Chief Por decir algo Bueno y eso Que es un poco más curvo ¿No? Miren que él es más ¿Ok? Entonces Bueno aquí lo tenemos Entonces miren Es una sola pieza Entonces si lo miramos Un poco más en perspectiva Tendríamos algo Como esto Tendríamos Esto lógicamente Se puede hacer con medidas Pasar en perspectiva Y todo eso Pero pues Lógicamente Estamos Uno lo hace Cálculo ¿No? Es como para entender Esto Aquí se entiende Cuál es la idea Si miráramos esto En perspectiva En la perspectiva Lo que está allá O sea más lejos De nuestra vista De la cámara Entonces se ve Lógicamente Más Más chico ¿No? Lo que se aleja Y vemos más grande Lo que está más próximo A nosotros Entonces miren Esto sería Hagamos de cuenta Mirándolo pues Un poco desde el lado Entonces aquí Él tendría un borde interno Pongámoslo así Por ejemplo ¿Ok? Vamos a Borrar esto aquí Entonces esto sería Mirándolo en perspectiva Un poco de lado Entonces ¿Qué ocurre? Si tenemos una forma aquí Hagamos un retángulo Pues así Algo muy Muy sencillo Quiere decir Que el de allá O sea Esto tiene volumen Entonces el de allá Se va a transformar O sea Lo vamos a ver De otra forma Lo tenemos que ver Diferente Va a estar en perspectiva Y lógicamente Está más alejado Debe ser más pequeño ¿Ya? Entonces estaríamos hablando De algo más o menos así Miren Más o menos Proporcionando Las distancias Mirando bien Y en perspectiva Más o menos Diríamos que Más o menos Bueno Más o menos Por aquí No tan pequeño Ok Entonces Hace falta Trabajar esa parte De la perspectiva Ok Eso es lo que Hace falta Trabajar también Sergio Y Aquí está el borde De adelante Aquí está el otro Y aquí está lo de abajo Entonces sería Más o menos eso Miren el tamaño De este Miren el tamaño De este O sea Ahí se ve más realista Se ve más en perspectiva Entonces ¿Qué pasa? Acá Mira como Esta figura Lógicamente Tiene aquí su forma Y acá estamos viendo De otro ángulo Hay que tener en cuenta Esos volúmenes Y aprender más o menos A manejar esas piezas En perspectiva Y miren Entonces Acá está De otro ángulo Es una pieza Es una pieza Que es curva Se ve un poco más chica Por el ángulo Que tiene Y también porque Aquí está un poco Más próxima A la cámara Que acá Entonces Esa es forma Lo mismo Esta forma De aquí Ok Entonces Más o menos Se maneja la relación Esta figura La vemos un poquito Más grande Que esta Y tener en cuenta La dirección ¿No? Simplemente Es coger Esta misma pieza Esta pieza Del lado Izquierdo Es exactamente Igual A la del derecho Entonces simplemente Estamos haciendo La misma pieza Y la estamos Invirtiendo Cambiando el ángulo Y está un poco Más alejada Lógico Ok Entonces Aprender a manejar eso Entonces Corregir esa parte Entonces Bueno Ya no se mueve Mi gráfico Bueno Entonces Oh oh Wow Bueno Estoy confundido aquí Entonces Miren Aquí hiciste unos cuadros Sergio Y mira que este Está así Bien Este está más chico Sí Pero no está igual O sea Está un poco desproporcionado Tendría que ser un poco Más delgado ¿Ya? Conservar la relación Ok En esa forma También la orientación De estos dos De estos dos Orificios Miren la orientación Que tienen acá Ok Y la orientación Que tienen acá Están un poco más Más rectos Bueno Es básicamente eso Como les digo Lógico Uno puede crear un dibujo No tiene que ser Que tengan la misma Orientación De este de acá Pero en este caso Estamos tratando De copiar un dibujo De tomar esto Como referencia Entonces Ahí es donde se ven Esos errores Cuando tú creas Estos mismos errores Si los cometes En un dibujo Que pues te inventes Vas a cometer Los mismos errores De perspectiva Los mismos errores De forma Ok Miren que esto aquí Miren como viene aquí El master chip Voy a borrar esto Miren como las perspectivas Nos dice que Él aquí tiene Miren Esta forma Miren que aquí Va un borde Ok Acá Y este no alcanza a ver Por la perspectiva Pero si ven que Aquí hay un borde Un relleno Ok Ahí está Entonces Y aquí lo hiciste Está bien Le diste esta sombra Aunque cambiaste la figura Pero le diste esta sombra Muy bien Esa parte está bien Y eso El resto es corregir O sea Te aconsejo que Practiques un poco Lo que es perspectiva Y practiques figuras Figuras en perspectiva Figuras Practicalo Practicalo Primero Para uno ser exacto Y para entenderlo Lógicamente uno puede Tomar un cubo Hacerlo en perspectiva Hacer la figura adentro Como para conservar Las proporciones Encontrar las partes La mitad del cubo Donde debería ir Practicar con eso Y eso te va a ayudar A entender un poco Más la perspectiva En las formas Cuando entiendas más eso Vas a mejorar muchísimo O sea Y ya dibujas excelente O sea El dibujo está excelente Solo te falta Correir esas partes Esa es la parte Que les digo Que es la base La base de todo el dibujo Y que es importantísimo Si tú corriges esta parte Listo Ya simplemente Sigue practicando Sigue pintando Sigue mejorando Comienza a aprender Cómo crear tus personajes Cómo renderizar metal Cómo renderizar ciertas cosas Y de ahí en adelante Ya vas bien Si corriges esa parte De la perspectiva Ya vas a dibujar Muchísimo mejor Y el aprendizaje Aquí en adelante Va a ser mucho Mucho mejor Y lógicamente Ya vas a tener Corregida esa parte Entonces no vas a tener Ese problema Del cual yo hablo Es importantísimo Otro detalle Por ejemplo Aquí Es mirar La armadura Del Master Chief Entonces ¿Qué vemos acá? Acá vemos Que la armadura Del Master Chief Está Él tiene un traje Que al parecer Es casi plano Es casi plano En la parte de arriba ¿Ok? Es como tener un Como tener un plano ¿No? Él tiene algo Acá arriba Como Es como Es como un plano Así Hagamos de cuenta Que él tiene aquí Y esa armadura Pues le da la vuelta Más o menos A él aquí Y se une con una pieza Aquí ¿Cierto? Por ejemplo Y da la vuelta acá Por ejemplo Algo así Más o menos Pero se ve que es como plano Se ve que es una Eso es plano O de pronto Este un poquito Ladeado ¿Ok? Son como unas placas Así Un poco ladeado Hacia acá Pero muy poco Y acá pues Este sería la parte interna Por decir algo ¿Ok? Y miren que aquí Tiene esta parte De aquí Entonces Sería algo Como 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 más o menos Así ¿No? Una parte pues De la armadura Miren Sería más o menos Algo así En perspectiva Entonces Aquí vemos Que él tiene esta parte Mucho más plana Aquí la estructura Mira que la perspectiva Está bastante bien ¿Ok? Aquí está Hagamos de cuenta Este es un bloque Esto es un bloque Aquí está Mirenlo aquí Miren el bloque La dirección que tiene Acá está el resto Del bloque Hago de cuenta Ok Y mira que tú Pues ya lo Lo ladeaste un poco más ¿No? Entonces Es cuestión de Si es una confusión Ahí en las En la perspectiva En la geometría Entonces mira Cómo está el tuyo El tuyo Está más o menos así Bueno Aquí subió Entonces mira La diferencia Que hay en la perspectiva Mira este Cómo está Y mira este Cómo está El tuyo Se está mirando Más desde arriba Y el de este Se está mirando más El dibujo En el dibujo Original Lógicamente Vemos que Tiene la misma Perspectiva De esta parte De aquí Está más o menos En la misma Perspectiva De esta parte De esta parte Ok Más o menos Porque está en el mismo ángulo Si miramos acá Veremos que La perspectiva De esta parte No es O sea Está igual a esta Ok Pero No está igual a esta O sea Esto lo estamos viendo Más desde frente Esto lo estamos viendo Más desde arriba Ok Entonces Eso Cambia Dibujenla En la capa Del dibujo Bueno Ya la embarré Entonces Eso cambia todo Eso cambia un poco La composición del dibujo Y de pronto Hace que se vea un poco Desviada tu figura Ok Entonces Importantísimo Eso Eso es importantísimo Esa es la parte Que hay que Corregir Precisamente Esta parte De aquí También le falta Un poco De simetría A esta parte De aquí Del cuello Mira que aquí Está aquí Más o menos Está aquí Esta parte Hagamos de cuenta Que está así Y más o menos Va de acuerdo A esta parte Que es La armadura Y acá viene Pues el resto De Ok El tubo está un poquito Desviado Si ves que está un poquito Torcido Mira este ángulo Aquí Mira aquí Y mira aquí Si ves Si hacemos un cubo Mira que Se desvió un poco Se torció un poco Si ves Entonces Es una forma Que tiene que ser Más Simétrica Entonces bueno David Definitivamente No tengo nada más Que corregirte Todo está muy bien Muy chévere Entonces lo único Que tienes que mirar Es eso Las formas La dirección De los objetos Ok Porque Se te distorsionan Un poco Todavía Estas piezas Geométricas Pues Estas piezas Mecánicas Y todo eso Se te están distorsionando Un poco Entonces Es tener bien En ese sentido Mira el brazo Aquí Se supone Que esto Es una estructura Metálica O mecánica Que es simétrica Y aquí Mira este ángulo Mira este ángulo Aquí Del guante Y mira este ángulo Acá O sea Se te ha ido Y mira esta punta A esta punta Mira el ángulo Ok Mira Está totalmente Si ves Se te ha ido Se te ha Modificado mucho La forma Mientras que Todo debería estar En el mismo ángulo Debería estar así Debería estar así Y debería estar así Ok Porque es una pieza Que la estamos viendo Casi de frente Y es simétrica Miren Si ponemos este punto Aquí Este aquí Miren Es más Ponemos este aquí Este aquí Acá Acá Y miren Y miren que Todo va En el mismo sentido Ok Tan Ok Miren Ahí está En el mismo sentido Ok Entonces Tener mucho cuidado Con eso Y lo mismo Te ocurre aquí Mira esta pieza Ok Y mira la tuya Sea torcida Si ves Este ángulo Va así Este también Y el tuyo Está así Y así Entonces Te ha fallado La forma ahí Entonces Bueno Ya Básicamente es eso Sergio Espero que Este video Sea de ayuda Que hayas entendido Lo que quiero explicarte Y bueno Para todos los que están Viendo el video Yo sé que este video Es de ayuda para todos Así sea el dibujo De otra persona Pero es de ayuda Para todos Tengan eso muy en cuenta Y algunas personas Pues dicen No Que ese video Tan largo Que bueno Tantas cosas Entonces En fin Bueno Son personas Que se complican Pero la verdad Es que Que son videos Que están orientados De pronto Precisamente Al que le interesa Esa parte De pronto Algunos de ustedes No están interesados En esta parte Pero entonces Tengan en cuenta Eso Que el que hizo el dibujo Y está interesado Y el que está aprendiendo En este momento Hay gente Hay público Hay suscriptores A los que les interesa Este tema Como hay otros que no Entonces es un video Como orientado Pues a hacer la gente Que está estudiando Esta parte Y que está mejorando En esta parte Ya Entonces Tal vez los que ya saben dibujar Pues bueno No les va a servir De mucho A eso me refiero Ok Bueno Y bueno De todos modos Si escucharé De sugerencias De ustedes Y trataré De que sea más corto Listo Ahí está Eso es lo que te corrijo Bueno Sergio Eso es todo Espero que Te haya ayudado Con Esta corrección Con estos consejos Espero que por favor Hayas entendido Lo que Quise explicarte Y Cualquier pregunta que tengas Por favor O cualquier duda Que haya quedado Me envías una pregunta Al correo electrónico Hay otros dibujos Que me han enviado Tengo dibujitos más Pero Los voy a mirar bien Y voy a mirar bien En que En que fallan Ok Voy a mirarlos bien Y Entonces por favor Envíenme Trabajos así como este De Sergio Como un poco más avanzados Un poco más completos Para hacer las correcciones Ok Entonces Les agradezco muchísimo Espero que la pasen bien Gracias por acompañarme En este video Espero que sea de ayuda Para todos aquellos Que están en esta parte Que están interesados En estas correcciones Que la pasen bien Nos vemos Chao Gracias por ver el video